Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos ha encaminado, derecho para arrabar, lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulincito, que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando Minga de laburo se pasaba, me tapaba y hacia el codillo escolaseaba, y a los burros se ligaba un metecón. Cuando no era tan junado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento, y una mina le solpeaba todo el vento, y jugó con su pasión. Era un mosaico diquero, que yugamá de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión. Pero vivía engrupida, de un cafíolo vidalita, y le pasaba la guirita, que le sacaba el matón. Frente a frente, dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el barco, y el cirugan era listo para el taco, al cafíolo le cobró caro su amor. Libre ya de la gallola y sin la mina, campañando un cacho sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la gemera, y solloza en su dolor.